Hace un tiempo que veníamos analizando esta situación, incluso, te digo más, el día que tuvimos este incendio acá en la vera del acceso a nuestra localidad, uno vio el movimiento que hubo de gente de nuestra localidad que se llegó, incluso gente del Corralón que puso a disposición el tanque regador, que pusieron a disposición si había otra cisterna, bueno, después tuvieron que ir los bomberos a cargar agua a donde tenemos el espejo de agua para el riego, entonces, todas esas cosas se fueron sumando y fuimos analizando esta situación, fue ahí donde nos pusimos en contacto con la gente de bomberos de General de Valle, que también tenían esa idea, esto yo recuerdo hace dos años atrás, que, bueno, tuvieron también una iniciativa de empezar a buscar bomberos para el cuartel de General de Valle, en la cual tenían que hacer un curso, y bueno, todo eso se fue sumando a esta carpeta, digámoslo así, para tomar una iniciativa ahora ya más estructural, con relación a lo que uno puede ofrecer desde la municipalidad, con dos chicos que son de General de Valle, que hoy están viviendo en la cautiva por cuestiones de formación familiar, como es el caso de Leo García y Mauro Bernalde, que están aquí en nuestra localidad, radicados, y que ellos han sido bomberos, que incluso tienen ya categoría, son de nivel 2 y, bueno, tienen una formación importante, bueno, todo eso hace una sumatoria de posibilidades que, como uno siempre lo dice, con la idea de la voluntad y la buena gana de trabajar, siempre encontrás una beta para poder formar lo que uno pone como objetivo, y es ahí donde nosotros estamos apuntando ahora. ¿Algunos requisitos que dieron los bomberos para hacerlo? ¿Cómo fue el trámite? Bueno, lo primero que hicimos fue hablar con el jefe de bomberos, con Jorge Berra, en la cual le comenté lo que teníamos disponible hoy desde la municipalidad de la cautiva para formar esta brigada, que vendría a llamarse en un primer escalón, dependiente siempre del cuartel de bomberos de General de Valle, y, bueno, ahí fue cuando tenemos a disposición un espacio, como es el galpón que está a la vuelta de la municipalidad, como es el camión regador, como es una cisterna de apoyo, también tenemos una unidad como una Traffic con 14 asientos, que eso también se pondría a disposición, y, bueno, todo eso sumado a lo que tuvimos en la charla el día viernes con justamente el jefe y subjefe, como es Jorge Berra, y el chico de, bueno, no va a salir ahora el nombre, Bari, Bari, Fernando, Fernando, perdón, Fernando Bari, y ellos, bueno, nos comentaron cuáles son los requisitos para armar algo legal, como corresponde, porque esto es un primer paso, y para hacer el primer paso me parece lo más óptimo hacerlo como corresponde. Entonces, bueno, en ese aspecto, la idea es formar personal de bomberos voluntarios en donde se van a pedir los requisitos correspondientes. Hoy, la cautiva para iniciar esto, justamente se comenzaron a abrir las inscripciones a partir de hoy, que obviamente con el horario municipal arrancaría mañana para todos aquellos interesados. tienen que ser mayor de 18 años. Eso es lo que hemos pedido en este momento para que se llegasen a la municipalidad con su número de, con su BNI correspondiente, porque tenemos dos cuestiones para armar acá. Primero y principal, al bombero correspondiente, que eso va a llevar un tiempo, porque va a tener que hacer sus cursos correspondientes, y también un grupo de apoyo para poder sostener esta situación de los bomberos voluntarios. Entonces, aquel que no tenga las características correspondientes que se pide para ser bombero, puede ser un apoyo dentro de una pequeña comisión que queremos armar. Ese requisito principal de lo que es el bombero tiene que tener entre 18 y 38 años, con el ciclo de la primaria completo y hasta el tercer grado del secundario. Eso serían para tener una estructura legal para poder ser bombero correspondiente. Obviamente que nosotros queremos ver la cantidad de voluntarios que tenemos. Sin duda que ya hemos estado hablando con Mauro y con Leo Bersia para que ellos ya estarían predispuestos a trabajar y formar parte de este proyecto. Y después de ahí, todos los que se quieran anotar, todos los que se quieran inscribir, vamos a ver en el lapso de esta semana porque vamos a estar hasta el martes próximo que es 6 de octubre haciendo estas inscripciones con todos aquellos jóvenes, gente que se quiera acercar, hombres, mujeres. Acá está abierto para que todos puedan participar y analizar ese contexto de quién puede ir para un lado o para el otro. Acá todo personal va a ser útil, todo va a ser importante porque estamos dando nuestro primer paso que es algo muy importante con una decisión tomada y formada desde el Ejecutivo Municipal.